Estudiantes, compañeras y compañeros del Tribunal Electoral, don Constantino Bolaños, profesor, bienvenido. Lógicamente a quienes nos siguen por Onda UNED. Y con mucha ilusión venimos a hacer un recorrido por la zona atlántica para poder venir a plantear las propuestas que nosotros, y en este caso la mía, de cuál podría ser la universidad que podríamos estar presentando a ustedes 2014-2019. Y así le doy un saludo muy especial a don Alan, director de la sede de Siquiris, y a todos los compañeras y compañeros del centro. Y es un recorrido que estamos haciendo con un propósito de que analicemos las perspectivas no sólo de la UNED, sino las perspectivas del país. Nosotros, lógicamente, que hemos recorrido ya cuatro años donde hemos podido establecer y consolidar aspectos importantísimos de la UNED. En este recorrido creemos y estamos conscientes de que lo que nos espera como país y nos espera como universidad definitivamente son terrenos no fáciles de pasar de una sola vez. Y es ahí donde estamos haciendo una propuesta que va en dos sentidos. Una de ellas, aprovechar la consolidación que tiene la universidad en este momento a nivel de país y el liderazgo que ha tenido la UNED durante los últimos años, inclusive por encima de otras universidades públicas, planteando alternativas de desarrollo para la educación superior y en contra, muchas de ellas, de lo que nos han querido imponer desde el gobierno. Y la otra, con alternativas que son, más que todo, con una visión de futuro en la institución, donde lo que queremos es plantear cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros de hacer una universidad que represente la universidad que tendría mayor cobertura a nivel latinoamericano, una universidad que encuentre las formas de darle a su estudiantado la equidad que tanto merece, pero también una universidad que sin perder este tipo de cosas, abandone los lineamientos de calidad que hasta ahora hemos tenido. No es casualidad que la UNED hoy tenga 14 carreras acreditadas. Somos de las universidades públicas que equitativamente tenemos más carreras acreditadas. Eso es fundamental y lo que nos marca a nosotros es la línea en la cual vamos. La UNED desde que nació y estamos cumpliendo los 37 años, nace con un propósito exclusivo y fundamental, de darle educación superior a aquellas personas que por alguna razón no habían podido o no pueden accesar la educación tradicional. Y como modelo de educación a distancia tuvimos que pasar cualquier cantidad de escollos para lograr credibilidad. El modelo de educación a distancia en un principio, como en mi caso, tengo 36 años de trabajar para la UNED, que la vi crecer, la vi desarrollarse y la vi consolidarse. Puedes ver, notar y sentir en propia sangre y en propias venas cómo la sociedad en un principio no aceptaba la educación a distancia. Ese tipo de cosas fueron muy duras al principio, pero vean cómo hoy, 37 años después, la UNED es sobre todo a nivel nacional y también a nivel internacional respetada. Respetada porque hemos logrado establecer estándares de educación a distancia en un país que desarrolló la educación a distancia acorde a sus necesidades. Pero que en ese proceso de desarrollo fuimos obteniendo algunas limitaciones, limitaciones que nos impedían a nosotros poder dar el salto cualitativo y cuantitativo como universidad pública. Y en los últimos cuatro años nos hemos dedicado casualmente a establecer esas bases, a consolidar cuáles son los cimientos sobre los cuales vamos a construir la universidad para el futuro. Un futuro que nos alcanza todos los días y un futuro que nosotros no podemos evitar, donde hemos encontrado, y no porque estemos inventando el agua tibia, que en la educación a distancia, la evolución que ha tenido en los países desarrollados principalmente, la educación a distancia ha alcanzado ya los niveles de equidad que nosotros buscamos. Basado como, en qué, apoyándose en las tecnologías. La tecnología como una herramienta amiga, donde hemos encontrado en este momento las mejores soluciones a esa falta de tutorías que tienen ustedes. Donde hemos encontrado en ella las mejores soluciones a esa falta de laboratorios que tienen ustedes. Donde hemos encontrado, gracias a la tecnología, la mejor solución para que ustedes no tengan que estarse desplazando a otros centros universitarios a recibir sus clases, a recibir sus laboratorios. Y gracias a la tecnología, estaríamos buscando que cada vez tengan que, si matriculan en una universidad a distancia, tengan que estar viniendo lo menos posible al centro universitario. Hacia eso es a lo que vamos. Basado en qué, en que si somos educación a distancia y nacemos con un propósito, y yo estoy seguro que la gran mayoría de ustedes están en la UNED por situaciones especiales. Situaciones, compromisos, que donde tienen que llevar obligaciones personales y laborales con el estudio, y donde tienen que buscar su movilidad social, inclusive sacrificándose mucho más que un estudiante que está a tiempo completo en una universidad tradicional. Así es la UNED. Y esos son los estudiantes que hemos visto a través de todo este tiempo. Y en cada graduación que logramos vivir, cuando llegamos a la graduación veo esas caras, y yo siempre, cuando puedo conversar con los estudiantes, les pregunto, sobre los sacrificios que tuvieron para poder llegar ahí. Y les puedo decir que cada historia es diferente. Cada persona vivió momentos diferentes para poder llegar a tener su grado académico. Y cada persona vivió momentos diferentes para poder sentir que están realizando tan solo algo como es un sueño. Un sueño de prepararse, de buscar mejores condiciones de vida, y no solo para ustedes, sino para su familia. Nosotros tenemos conciencia de eso. Pero dentro de esa conciencia estamos elaborando y desarrollando una universidad que también les sirva, no solo a ustedes, sino que les sirva a esos niños y a esas niñas que están en este momento en primaria y en secundaria. Que van a empezar a inundar a la UNED dentro de 5, 6 o 7 años. Y cuando vengan, van a querer una universidad moderna. Una universidad que les ofrezca alternativas, donde las tecnologías, las que ellos ya se están acostumbrando, sea una forma constante de poder educarse. ¿Quién no ha visto de ustedes a esos niños, a esas niñas, a esos muchachos, con esas habilidades que tienen ahora donde toman un celular y sin explicarle cómo funciona? Empiezan a buscar el menú, a bajar aplicaciones, a buscar juegos. Ese tipo de competencias que están desarrollando los niños, porque en las escuelas casualmente, el 94% de las escuelas ya tienen laboratorios de cómputo. Llegan en este momento a la universidad y van a querer otro tipo de institución. Entonces tenemos que encontrar la forma de cómo hacemos que la UNED les funcione a ustedes de acuerdo a lo que necesitan. No la forma de entregarles la docencia nada más, sino cómo hace la UNED para funcionarle a ustedes en las necesidades que tienen de oferta académica. Una oferta que tiene que ser ajustada a lo que requieren en este momento. La UNED tradicionalmente ha venido desarrollando ofertas académicas que distribuyen todo el país. Pues bien, resulta que ahora lo que estamos planteando son ofertas académicas específicas. Acabamos de abrir una carrera de ingeniería industrial en Alajuela, donde estamos haciendo un plan piloto y después lo vamos a ir distribuyendo a todo el país. Pero lo que queremos nosotros es plantear cómo alternativas para Siquirres y no sólo de educación, sino de educación de técnicos, puedan tener ustedes al alcance para desarrollar las alternativas que vienen para todo el Atlántico. Porque vean que los planteamientos que están haciendo los nuevos gobiernos para el Atlántico tienen funciones específicas y nosotros tenemos que estar listos para responderles a ellos. ¿Cómo? Dándoles a ustedes las herramientas que requieren para poder desarrollarse dentro de la UNED. Ahora vamos a conversar un poco más sobre esto y sobre todo me interesa escucharles a ustedes cuáles son sus inquietudes y poder empatarlas con nuestras propuestas y poder discutirlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Luis Guillermo. Ahora vamos entonces a abrir este espacio de preguntas por parte de ustedes, de los estudiantes y de los funcionarios. Así es que, por favor, me levantan la mano y le plantean las preguntas a las… Sí, exactamente. Por favor, dicen su nombre y si gustan también la carrera en la que están estudiando. Y le plantean la pregunta, si es para los tres, indica que es para los tres y si es para un candidato específico, pues también entonces indican para cuál. Por favor, me levantan la mano. Buenos días, mi nombre es Celso Oquendo. Celso Oquendo Grant. La pregunta va dirigida a los tres. Con la apertura que se viene gestando en el tema portuario, mencione tres compromisos que usted como futuro rector o rectora tendría en el involucramiento de la UNED en la provincia de Limón. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, mi nombre es Jeanette, soy funcionaria. Quiero saber en las propuestas que ustedes tienen, que tienen planteado para el centro de información, documentación y recursos bibliográficos llamadas bibliotecas, a sabiendas que Sabanilla no cuenta con la infraestructura adecuada. Hay unos centros universitarios que no tienen biblioteca y otros que tienen, pero no tienen las condiciones necesarias. A ver, estudiantes, anímense, por favor. Estos espacios son para ustedes. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Rodolfo Vargas, soy funcionario del Centro Universitario de Siquirres. Mi pregunta va dirigida a los tres candidatos, a doña Marlene, doña Rosa y don Luis Guillermo. Y básicamente sería, si dentro de su plan de trabajo tienen alguna estrategia o ya han pensado cómo incluir a los centros universitarios o a nuestra forma de pensar de los centros universitarios en las decisiones de la academia. Porque la mayoría del tiempo la academia toma decisiones basado en los recursos que tienen y lamentablemente es una realidad. La academia tiene una cierta cantidad de recursos y no puede o tiene que tratar de administrarlo de la mejor manera. Pero tomar nuestro pensamiento, nuestro parecer o nuestras necesidades para poder desarrollar estrategias en conjunto con nosotros y que se desarrolle de una mejor manera. Bueno, buenos días. Mi nombre es Eider Fonseca Sánchez. Eider. Soy estudiante de la carrera de manejo y protección de recursos naturales y estudiante delegado de la Defensoría. Bueno, mi pregunta está formulada para los tres. Y bueno, es con respecto a las tecnologías digitales, ¿verdad? Que actualmente se está introduciendo fuertemente el uso de este tipo de tecnologías. Y bueno, entre la comunidad estudiantil actualmente se viene dando un mito, ¿verdad? Que es la digitalización del material didáctico. Por ahí todos comentan eso, ¿verdad? Y cuando me refiero a material didáctico, bueno, me refiero a los libros, ¿verdad? En donde inclusive, bueno, ya a mí me ha tocado recibir ese tipo de material. Y bueno, les cuento que no es muy agradable estudiar un libro frente a una computadora. Porque la tecnología puede fallar, pero un libro no. Entonces me gustaría saber la posición de ustedes con respecto a esto. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Natalia Sánchez. Yo estudio educación preescolar. Y mi consulta es sobre las tutorías. Porque en realidad la mayoría de tutorías se dan casi siempre en lo que es San José, Cartago. Entonces para uno como estudiante, uno se pregunta, bueno, yo quisiera ir a la tutoría, pero a veces a uno se le hace difícil. Entonces, ¿cómo harían ustedes para mejorar en este caso que un estudiante, aunque no importa cómo sea la manera, pero que la materia sea lo que es, como les digo, lo que es en materia como tipo resumen o explicación, que se le haga llegar al estudiante sin tener que desplazarse hasta San José o al área central? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Hay alguna consulta, comentario? ¿Algo más? Sí. Bueno, otra vez a Ilder Fonseca haciendo preguntas. Bueno, lo mío es con respecto a lo que es Fondo Solidario, ¿verdad? Me gustaría saber ese tema, a ver si la nueva rectoría tal vez va a tomar en cuenta este rubro, porque ese rubro es importante y yo siento que, bueno, que cuando está solo enfocado nada más a los estudiantes de socioeconómica, de beca socioeconómica, no es tan solidario, entonces. Para los tres. Muchas gracias. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, iniciamos con don Luis Guillermo Carpio. Él tiene ocho minutos, sí. Bueno, muchísimas gracias. Antes de responder a sus preguntas, bueno, va a ser la salvedad que tengo ocho minutos solamente, pero luego nos dan seis más. Entonces, probablemente en esta primera etapa no puedo contestar todas las preguntas, pero sí estaría abordándolas todas en los dos momentos y así podría también hacer algunas réplicas. Hoy me he hecho acompañar de dos compañeros, una compañera y un compañero que para mí son fundamentales, que es don Carlos Morgan, que está aquí. Don Carlos Morgan es una de las personas que ha estado más vinculada con el desarrollo de centros universitarios. Y estábamos vinculados con toda la desconcentración de centros universitarios en la parte de la ejecución. Y también doña María Cascante, la doctora María Cascante, quien además de ser mi fiscal, es la persona y una de las proponentes a los cambios que se están haciendo en el Fondo Solidario. Casualmente, ella además de eso, es una de las personas que ha trabajado mucho en esta zona atlántica en el desarrollo de cursos paratécnicos, con mucho éxito y algunos de ellos en alianza con el CNP, por ejemplo, solo por decir un ejemplo. Don Celso, si los planes que tienen para Limón se consolidan, o sea, toda la zona atlántica, el impacto que esto va a tener es de una magnitud que pocos podrían imaginar. Y lo que tenemos que hacer aquí es no vernos en el corto plazo, sino vernos a mediano y a largo plazo. Porque uno de los problemas que hemos tenido en este país, casualmente, es que hemos ido desarrollando políticas, digo hemos, porque somos los que elegimos a nuestros gobernantes, desarrollando políticas de país a muy corto plazo. Y el mundo está evolucionando y está cambiando tanto que cuando tratan de adaptarse a la realidad, nada sirve, no funciona. La zona atlántica puede llegar a tener una transformación productiva. Lógicamente, yo no voy a entrar aquí con los asuntos que podrían resultar hasta aspectos, si es la conveniencia o no, del desarrollo de puertos con la situación actual, por ejemplo, de Habdeba. Creo que es otro tema para discutir. Sin embargo, yo creo que la apertura y la posibilidad de ofrecer nuevas alternativas de empleo, eso es lo que necesita la zona atlántica. Entonces, como universidad, nosotros tenemos la obligación de prepararnos para eso y empezar a hacer trabajos ya en la zona de ver qué va a pasar aquí dentro de cinco años, dentro de ocho años, dentro de diez años. lógicamente, lo mejor que podemos hacer es empezar a establecer, porque la UNED no son solo ofertas formales, maestría, licenciatura, bachillerato, sino que también tenemos, por ejemplo, cursos de extensión, tenemos técnicos. Entonces, perfectamente, nosotros tenemos que empezar a hacer ya, desde ahora, cuál va a ser la oferta que se va a necesitar en aduanas, por ejemplo. Usted hablaba de tres aspectos puntuales, yo voy a generalizar, de ahí puede derivar tres, cuatro, cinco, o uno, no sé, por ejemplo, en aduanas, el impacto que esto puede llegar a tener en el turismo. Pero para mí es más importante todavía cuando voy, me voy apegado a lo que son nuestros estudiantes, es poder darles al estudiante de la UNED posibilidades de emprendedurismo. Y así está en nuestro plan de trabajo. O sea, cuando hablo de emprendedurismo, lo que estoy buscando es que nuestro estudiante tenga la posibilidad de ir desarrollando alternativas de movilidad social y alternativas empresariales, desde que está como estudiante. Pero también nos estamos haciendo un planteamiento que creo yo que es lo que está necesitando este país, que como universidad pública no nos preocupemos solo por darle un título o un grado académico o técnico a nuestros estudiantes, sino que ¿qué pasa después de que ellos salen? Nos olvidamos de ellos, ya pasan a llenar las estadísticas y punto. No, lo que estamos pensando ahora que lo que necesita este país casualmente es ver cómo los acompañamos y estamos buscando alternativas para cómo con la escuela de administración de empresas, por ejemplo. Ahora que está el proyecto en la asamblea legislativa de Banca de Desarrollo solo por dar un ejemplo, ¿cómo podemos ir haciendo que nuestros estudiantes aprovechen esos recursos y lógicamente puedan tener emprendedurismo como estudiantes y como graduados? Esa es la mejor forma de darle movilidad social a nuestras personas. Y si hay algo que tiene esta zona de problemática es la falta de empleo. O sea, realmente es penoso ver las dificultades que hay en Talamanca que venimos de allá. Limón, Sequirres y las tres son totalmente diferentes. Por eso tenemos que hacer planteamientos que sean más específicos y más puntuales a las necesidades. Yo creo que todo tiene que ir cambiando y tenemos que ir ajustándolo pensando en eso. Y creo que la posibilidad que tenemos de educación a distancia en este momento con los modelos que se están aplicando en otros países que nosotros estamos muy rezagados en eso. Podemos dar ese salto con los proyectos que están en este momento consolidándose. Hablamos, ahora podemos hablar más sobre el tema, no hay ningún problema. de las bibliotecas. La biblioteca tradicional, la biblioteca donde están las mesas con las sillas y los estudiantes pueden sentarse a reunirse y conversar. En educación a distancia eso está evolucionando mucho. Ahora, las bibliotecas ya no se llaman tal, ahora son centros de recursos. donde además el estudiante de tener esos espacios de reunión tienen además la posibilidad de tener ahí las mayores bibliotecas de todo el mundo. Ya la UNED ha invertido en los últimos años bastantes recursos para tener licencias de acceso a las principales bibliotecas en universidades de primer mundo. Lo que necesitamos ahora es que teniendo ese recurso es que el estudiante se vea en la posibilidad, en la necesidad y en la obligación de poder y tener que consultar ese tipo de recurso. Lógicamente tenemos que darle alternativas. Cuando estamos hablando de tecnología y estamos hablando de recursos tecnológicos tenemos que tener un cuidado fundamental y es que sabemos muy bien que nuestro estudiante o nuestra estudiante no todos pueden tener una computadora ni todos pueden tener un teléfono inteligente. Eso lo tenemos clarísimo. Entonces lo que hay que hacer es desarrollar alternativas Doña Rosa yo le agradecería muchísimo que respetara mientras yo termino mi presentación. Yo le tenemos que desarrollar alternativas que le permitan al estudiante que no se vea excluido excluido por eso y por eso es que ya hay proyectos específicos donde ustedes van a tener mecanismos desde el centro universitario que les permitirán estar accesando a las tecnologías. Lógicamente eso estaría incluyéndose para finales del mediado del 2015 es un proyecto que se va a ir estableciendo pensando en esa universidad pero además que el estudiante tiene que tener las capacidades de saber usarlo las personas en el centro universitario también tienen que evolucionar hacia esas alternativas. Ahora podemos continuar. Muchísimas gracias. Doña Marley. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas todas, son muy importantes voy a tratar de irlas contestando. Fondo Solidario la persona que impulsó el Fondo Solidario en la Universidad Estatal de Distancia es doña María Gascante fue sus orígenes y así bajo esa filosofía lo aprobó el Consejo Universitario es precisamente para apoyar el que los estudiantes que estaban en técnicos o cursos de extensión tuvieran la posibilidad de accesar algunos recursos desde los centros universitarios para que pudieran cumplir con esos cursos de extensión que son técnicos. Doña María efectivamente ofrecía el curso de técnico en particular que ellos apoyados con recursos del CNP y se daba cuenta que muchos estudiantes no tenían esa oportunidad para poder ir de un lugar a otro. Hoy el Fondo Solidario se ha utilizado para resolver problemas de traslado de los estudiantes para las tutorías para que puedan trasladarse desde Siquibres por ejemplo a la tutoría de San José. Bueno, eso lo que está haciendo es desvirtuando la finalidad principal del Fondo Solidario. Que la quieran cambiar ahora, perfecto. Yo creo que lo que sucede es que el estudiante que se matricula en San José y el estudiante que se matricula en Siquibres los dos están pagando exactamente igual independientemente si tiene beca o no tiene beca y tiene derecho a que se le ofrezcan los mismos servicios que ofrece el estudiante de San José o del Gran GAM. ¿Por qué el estudiante se tiene que trasladar al Gran GAM para recibir los servicios académicos que requiere? ¿Con la tecnología lo van a resolver? Yo creo que no. Yo soy defensor de la tecnología. Mi tesis doctoral es sobre el uso de las tecnologías para la educación matemática. El punto es que no ese es el caso. Un curso de matemáticas requiere el apoyo tutorial. Un curso de contabilidad matemática financiera de química física. Hay cursos de diferente nivel dificultad y dependiendo de la educación que haya tenido los estudiantes entre más alejada usted el estudiante de la zona central su educación ha sido más limitada. Por eso yo sí creo que hoy el estudiante en la UNED se matricula y cuando paga lo mismo que el estudiante en el área central viene con restricciones. Si usted quiere recibir la tutoría tiene que trasladarse a San José. Bueno, yo estoy apelando que los recursos institucionales sean distribuidos de manera diferente. Primero se atienden los más alejados porque para ellos fue creada la UNED y después los del área central tienen más posibilidades. Ellos sí tienen conectividad, tienen accesibilidad que es lo que se requiere para la tecnología. Mientras que en las zonas más alejadas esas condiciones no se dan. Entonces, bueno, esa es una para contestarle. Vamos a ir relacionada también con la pregunta de Rodolfo que indica que bueno, qué estrategias utilizaría para que influir, dice él, usó la palabra, entre las decisiones de la academia desde los centros universitarios. Incluir. Ok, perdón, entonces Rodolfo le entendí, influir. Incluir. Bueno, yo diría, Rodolfo, que es, voy a recorregir la palabra acá, es en el sentido de que la academia, si queremos hacer, voy a hacer una aclaración. para mí los centros universitarios son espacios académicos, es la, donde se concreta la relación universidad-sociedad. Entonces, si esa cultura en la sede central no se tiene claro, como es desde las unidades académicas, estamos con problemas. Hay que hacer un trabajo de convicción y de que comprendan de que debemos trabajar desde el área central para los centros universitarios. Entonces, requiere articulación, vinculación, de que todas las actividades académicas es para resolver las necesidades educativas. Mi compromiso es más bien, precisamente, si se lee el programa y lo que está en el plan de trabajo, porque lo que yo propongo acá está más amplio en el plan de trabajo que lo tiene en la web del tribunal, pero usted comprenderá que yo estoy en defensa de los centros universitarios para que realmente la UNED cumpla la noble misión que se le dio. Con respecto a Aiden, sobre el uso de la tecnología, yo creo que parcialmente le he contestado. ¿Cierto? Y con respecto a las autorías, yo estoy apelando de que no puede haber restricciones y que la forma en que se han distribuido los recursos no le está respondiendo en ese caso particular. A Ginette, con respecto a las bibliotecas, tiene usted razón. Es cierto que el CIDRED informa a la comunidad universitaria de todo el acceso y cuáles libros nuevos hay, etcétera, y cómo hay bibliotecas que en realidad ya pueden accesar desde afuera. Pero una cosa es la sede central, donde hay conectividad, hay accesibilidad, etcétera. Y lo que no comprenden es, diría yo, que no es la intención de ellos, es que la infraestructura para la conexión a Internet no la da la UNED, la da precisamente el ICE o los esfuerzos a nivel de gobierno. Bueno, al hacerse la apertura, pues ahí es donde empiezan a haber los problemas, ¿verdad? Pero sí creo que usted tiene razón. si la UNED no logra dar el salto cualitativo que se pretende y que ojalá tuviéramos a llegar a una quinta generación en tecnología, pero la realidad del país es otra, entonces estamos haciendo de una universidad inclusiva una universidad excluyente y ese no es el objetivo de la UNED. Tiene usted razón, mientras no se resuelva el problema, tenemos que fortalecer las bibliotecas y yo sí creo que eso es importante. La UNED tiene una editorial, puede ser el libro electrónico, puede ser el libro digital, como le quieran llamar, pero tenemos que fortalecer también los libros que requieren y que los puedan rayar y tachar porque así también se hizo. El estudiante requiere del libro, ¿verdad? Con respecto al... Ya le contesté, creo que vamos por el otro lado. ¿Cuánto me queda? ¿A qué dicho? Bueno, por lo menos parcialmente, Celso. Esta apertura portuaria es importante, pero ha sido muy... Usted lo puede visualizar, tiene sus ventajas y desventajas. Y como universidad tenemos primero que investigar, ¿verdad? Porque a pesar de que hay un programa en la UNED que se llama PROCIP, que es para ciudades portuarias, debemos ser coherentes qué es lo que tiene la universidad, porque la unidad tiene la obligación de formar criterio entre los estudiantes y en la comunidad nacional que cuáles son las políticas principales que se deben de impulsar. La apertura portuaria tiene ventajas y tiene desventajas. La pregunta que yo me hago es esta, ¿a quién va a favorecer? ¿Cuáles son los grupos especiales que va a favorecer esa apertura portuaria? Debemos responder a Limón realmente cuáles son esas poblaciones. Segundo, muy bien, si hay algunos grupos que requieren capacitación y formación para poder tener empleo, perfecto, ¿verdad? Pero entonces me están diciendo que ya se me va a acabar el tiempo. Si no termino, le prometo que empezaré la réplica con esto. Y en ese sentido tenemos que identificar cuáles son las necesidades para decir, ok, esto es lo que podemos hacer. Pero también tenemos que pensar que otras personas se pueden quedar desempleadas, porque no todos van a salir favorecidos con esta apertura portuaria. La obligación de la UNED es dar una respuesta para todos, no para unos pocos. Como ya se me acabó el tiempo, le prometo que en la réplica me refiero con mayor tiempo a esto. ¿Está bien? Yo voy de pie porque como ustedes han visto soy un poco hiperactiva y le pido disculpas a mis compañeros si les molesta mi forma de comunicación corporal. Sin embargo, quiero empezar antes de dar respuesta a las preguntas con una cita del italiano Stefano Bartolini que dice que los partidos políticos son grupos de individuos que participan en elecciones competitivas con el fin de accesar con sus candidatos a cargos públicos representativos. Le he de indicar a mis dos compañeros doña Marlene y don Luis Guillermo que estamos en una campaña política por la rectoría y estamos cada uno de nosotros con los pensamientos que de acuerdo a nuestras agrupaciones o partidos políticos corresponden. Entonces, disculpen, pero yo vengo con una propuesta de cambio y no voy a perder el tiempo y no voy a desaprovechar el tiempo de hacerles conocer a ustedes los cambios que considero que la UNED requiere. Voy a concretarle específicamente don Celso Quendo porque usted hizo una pregunta concreta directa y dijo déme tres compromisos de mejoramiento para la provincia de Limón de conformidad a el proyecto Ciudad-Puerto que me imagino que es el que estaríamos que es el proyecto a nivel país que más les va a impactar a ustedes. Concreto, conciso y correcto. Primero, un estudio de necesidades para que ver pedagógicamente qué es lo que requiere la zona de conformidad a este proyecto. Segundo, propondría un proyecto de pasantías UNED Ciudad-Puerto o programa portuario o empresas privadas portuarias para que nuestros estudiantes vayan a hacer un best marketing. Solamente con best marketing solo viviendo en el campo podemos llevar la práctica a la experiencia porque tenemos mucho conocimiento académico pero la experiencia es necesaria para poder incorporarnos y es el mayor problema que tiene ahorita la juventud. Y tercero, un programa de cooperación de actualización de tecnologías dependiendo de lo que requiramos. Yo no le voy a decir a ustedes que lo que con este nuevo proyecto de Sabanilla consideramos que ustedes necesitan. Ustedes no lo tienen que decir. Y Rodolfo, es exactamente desde esa perspectiva donde nosotros podemos vincular el centro universitario con la academia. No puede la academia llegar y decir aquí se necesita dar economía y con los PDF que tiene ahí porque ya lo hizo en Moodle o porque está pagando 400 mil dólares en Blackboard y con eso lo solucionamos. No señores, así no son las cosas. Tenemos que venir acá y tenemos que ver si ustedes en este momento son estudiantes de la UNED queremos que salgan orgullosos y que se pongan esa camiseta de la UNED todos porque somos de la UNED. Ya le diría a ustedes si estuviéramos en Harvard si todos no andaríamos con la gorra permanentemente y que estuviéramos en Harvard. Vean que tuvimos un candidato de política nacional que porque estuvo una semana en Harvard dijo yo estuve en Harvard y lo puso en su currículo. Eso es lo que queremos de la UNED pero para lograr eso no sólo el estudiante se tiene que identificar y no sólo el estudiante tiene que estar satisfecho de lo que la UNED le está dando sino que el profesorado tiene que desarrollar esa identidad y cómo lo hace bueno veamos a ver qué tecnología requerimos no podemos decir que somos de avanzada que estamos en el futuro el futuro no ha llegado tenemos que resolver el presente en este momento se nos caen las conexiones y entonces ahí es donde yo le digo a Lizeth que se me fue bueno entonces vamos a no le vamos a decir ah no ya está que se me fue bueno tenemos una oferta académica tenemos una pedagogía establecida pero los dedos de las manos son diferentes no todos aprenden igual no todos mis estudiantes ni todos los que estén en educación a distancia necesitan lo mismo y entonces tenemos que particularizar nuestra educación a distancia cuando yo llego pago mi matrícula y hago el pago de mi curso aquí en San José en Chiroles en Talamanca en en la zona de San Carlos pago lo mismo pero además de eso somos una universidad que compite con universidades privadas que por tener carreras más cortas relativamente como economista les digo si hacemos un análisis costo-beneficio resulta que con suerte son más baratas que la UNED porque la UNED dura mucho y además uy que si cuesta sacar la tesis bueno ahí de feria se complica más si nosotros llegamos y pagamos y para nosotros para mí Rosa María Vindas Chávez lo que me sirve más es que me den un libro denme un libro yo elijo yo tengo que hacer la matrícula ahora que hace la matrícula ojalá que la administración promoviera se matricula de una vez diga vota o no vota se empadrona o no se empadrona ojalá eso también se hiciera porque serviría para que ojalá no sean solo unos poquitos que nos voten pero cuando hacemos esa matrícula podríamos seleccionar mire la UNED no todos tienen computadora es cierto el tarro no hace nada pero no importa no todos tienen computadora ¿cuántos salen a tablet? ¿por qué? no evolucionamos y le decimos bueno ok la universidad no le va a regalar una tablet la universidad le va a financiar esa tablet el estado le da a la UNED 24 mil millones de colones al año problema es que todo se nos va en personal y personal administrativo no necesariamente personal docente esas son las cosas que hay que cambiar ¿y por qué yo hablo? vamos a ver en todo el Rodolfo ya está los fondos solidarios 24 mil millones ¿y cuándo? de esos 24 mil millones le llegan al estudiante por favor la realidad la mayoría de nuestros estudiantes son mujeres porque tienen que llevar la casa tienen que llevar la educación es la única oposición que tienen pero también la UNED se creó según la norma para llegar a los a las personas que no les llega a las universidades públicas tradicionales eso no implica que seamos menos no simple y sencillamente implica que tenemos que darle atención sí a los de Talman que son alejadas que no son menos tal vez son hasta más tienen más posibilidades que muchos de los demás pero yo no les tengo que decir que son ingenierías ustedes me tienen que decir que ocupan nuestra ley nos permite darles a ustedes como ya ahora sí lo entendemos bien nos permiten darles carreras técnicas pero tenemos que atender también a los muchachos de los call center que tienen que trabajar la vida está muy dura el PIB da 6% para abajo con la salida de Intel y tenemos que prepararnos para eso entonces señores aquí de lo que se trata es de arrollar unas mancas y trabajar conjuntamente y decirle no que la academia nos diga tenemos que decirle academia se requiere tal cosa y con tal metodología después ya sigo ya sigo muchas gracias doña Rosa vamos a continuar con este periodo de réplica precisamente inicia nuevamente doña Rosa María Vindas y les damos entonces 6 minutos para hacer la réplica continúo entonces materiales didácticos un pdf en una plataforma no es una metodología de pedagogía a distancia por favor tenemos que tomar a nuestros tutores y tenemos que traerlos y darles estabilidad si nuestros tutores no vienen a la UNED como una estrella si hiciéramos tutorías contratamos tutorías regionales donde ojalá el vecino de mi casa sea el tutor y yo le caigo porque no entiendo o si usáramos ONDA UNED la UNED empezó con ONDA UNED que perdón con la radio ¿por qué? ¿por qué no usamos este medio? ¿por qué no hacemos call center de tutorías? hay muchas cosas que se pueden hacer no podemos pretender porque la UNED España por ejemplo estén desarrollados y puedan dar tutorías verdaderamente a distancia con un equipo tecnológico y una conectividad total y absoluta no podemos pretender aplicarlo acá que lindo si es un benchmarking yo me imagino que don Alan si fue el grupo que pudo ir con todos los tutores perdón con todos los directores encargados de centro a España a ver un benchmarking está bien pero no hubiera sido más fácil si somos una institución a distancia esos 250 mil dólares haberlos aplicado en becas a estudiantes que verdaderamente lo requieren y haber traído esas experiencias aquí para que se las contara no solo los 36 directores de centro sino a los directores de centro y a todo el personal del centro son cuestionamientos que yo me hago entonces ¿en qué está? ¿en qué está el cambio? en saber manejar el dinerito en usarlo de la mejor forma sabemos que el PIB va para abajo y nuestro presupuesto está pegado al PIB ¿qué requerimos? más administrativos ¿qué requerimos? seguir una UNED inequitativa donde hay una serie de administrativos que permiten que esté el papá el hijo la nuera el yerno el otro yerno el cuñado ¿por qué? porque sostenemos clanes familiares no lo que necesitamos son docentes docentes incorporados docentes que se pongan la camiseta personal al que se le dé estabilidad si nosotros le damos estabilidad principalmente al docente a los funcionarios de centros universitarios ¿cómo me duele? es cierto no hemos echado gente en los últimos años pero no hemos respetado la norma y voy a terminar con este mi gran fortaleza la normativa ¿vieran qué buena es la normativa de la UNED? la UNED la normativa de la UNED está generada ¿para qué? por ejemplo los clanes familiares no se den pero por interpretación ahora está el hijo el tío y el padre y el otro porque es no se selecciona técnicamente sino por familiaridad ¡ah caray! será bueno eso la normativa de la UNED nos permite dar no solo educación superior sino que nos permitía por el artículo 4 de la ley de creación llegar a crear el CONED y a tener el CONED justificado técnicamente en la UNED y no solo el CONED podríamos dar muchas carreras técnicas si es lo que la comunidad requiere y la norma nos hubiera permitido salir a las calles a luchar por el CONED porque es cierto hay que pensar a los chicos que yo tengo un hijo de 8 años que me da clases en tecnología pero para dentro de 10 años o dentro de 9 años que él esté ya se habrán tomado medidas necesitamos medidas hoy ya el futuro no ha llegado tenemos que tomar ustedes requieren soluciones hoy y ya la normativa de la UNED es tan buena que nos dice que podemos y que no podemos hacer que tiene prioridad en presupuesto y que no tiene prioridad en presupuesto sin embargo hay desconocimiento hay trato inequitativo por ejemplo el artículo 50 de nuestra normativa dice en aspecto electoral de que no podemos tener en este momento en horas laborales a funcionarios haciendo propaganda de nuestros partidos políticos y el artículo 35 inciso D A B perdón inciso B de nuestro estatuto personal dice que ni siquiera en días feriados porque mientras seamos funcionarios podemos hacer propaganda y sin embargo eso rige para unos y no para otros entonces en una UNED que no sea transparente en una UNED que no sea equitativa en una UNED que no diga bueno mañana lo hacemos hay que hacerlo ya ya se debieron haber dado decisiones de tutorías ya se debieron haber dado decisiones de mejora de tecnología ya se debieron haber dado decisiones de ver como el fondo solidario llega a todos y no solo los más necesitados porque muchos ocupamos o sea se ve al que más al que menos posibilidades tienen pero con la situación económica del país ahorita todos necesitamos un empujoncito hasta los que tenemos papás profesionales y los que tenemos que somos profesionales y tenemos hijos la estamos viendo muy dura así es que compañeros si quieren un cambio si quieren una UNED y novedosa voten por Rosa muchas gracias respetuosamente yo quiero pedirle al tribunal y formalmente lo hago que verifiquen eso que está diciendo doña Rosa mis compañeros no solo ellos que me están acompañando hoy sino los que lo están haciendo lo van a hacer en otros momentos que si tuviera un carro más grande me acompañarían ellos lo están haciendo honestamente con sus propios recursos en su tiempo y todo con un propósito de hacer mejor universidad formalmente planteo la queja al tribunal y quiero por favor que doña Rosa deje de estar lanzando este tipo de injurias a personas honradas que están simple y sencillamente haciendo una mejor UNED Eider los libros que le pasan a ustedes en PDF eso no es digitalizar eso es copiar le voy a dar una muestra nada más y y tampoco significa por favor de que un libro por ser digital usted no lo pueda rayar esto es el sistema que nosotros estamos implementando para las unidades didácticas de la UNED ahora yo los voy a pasar pero nada más voy a mostrar algo ustedes pueden tener la letra que quieran el fondo que quieren regresar marcar rayar señalar hojas ahí se lo voy a dejar para que lo puedan travesear eso es lo que estamos haciendo las unidades didácticas de la UNED lógicamente no todos tienen una tableta pero el centro universitario va a tener tabletas para que ustedes puedan venir y llevárselas para su casa si necesitan y además de eso van a tener acceso a internet financiado por la institución es parte del proyecto sin embargo aquí no se trata solo de pensar en este momento que es lo que nosotros estamos haciendo sino como prepararnos para los cambios que vienen ahora bien si ustedes quieren los libros en papel se les dan papel no hay ningún problema si los quieren en un CD se les dan un CD si los quieren en una llave se les dan llave pero que va a pasar porque ya hay estudiantes que a nosotros nos están pidiendo las unidades didácticas en digital porque no quieren que se siga desaprovechando el papel y sigamos cortando árboles ustedes creen que los niños que están en la escuela y en el colegio van a querer libros en papel dentro de 10 años difícilmente va a ser así eso es lo que nos estamos preparando el plan académico el plan académico actual está para otorgar los materiales didácticos en la forma que ustedes quieran tenerlos en papel digitales o cualquier otra forma pensando casualmente en ese proceso evolutivo y darle la oportunidad al estudiante de que escoja que es lo que quiere hacer las tutorías que haría don Alan Gipsy yo le digo a partir del lunes le vamos a mandar todas las tutorías al centro son más de mil tutorías no tendríamos instalaciones donde poder necesitaríamos esta y los colegios que haya aquí para hacia el norte o hacia el sur eso es porque ya las tutorías se les está dando la herramienta al estudiante para que tenga una tutoría cuando él la necesite no cuando nosotros le decimos el estudiante tiene que tener la posibilidad de accesar a esa tutoría en el momento en que pueda cuando pueda venir al centro no decirle un sábado de 2 a 4 o un domingo de 8 a 10 porque las tutorías hay muchas formas de entregarlas y están los sistemas de videoconferencia están los sistemas alternativos o están simple y sencillamente una videotuturía que usted la puede visualizar cuando usted quiere hecha por tutores preparados y asociados lógicamente a un sistema de evaluación porque cuantas veces no se queja un estudiante que la tutoría que se le da no tuvo nada que ver con el examen eso pasa cada rato entonces que es la idea que las tutorías obedezcan a un principio único que lo que se les va a evaluar es lo que realmente tuvieron ustedes oportunidad de consultar y de prepararse el fondo solidario es todo un reto creo que es la mejor forma que existe en este momento y probablemente en eso son los coincidentes los tres de hacer que los estudiantes puedan movilizarse cuando tienen problemas económicos pero el fondo solidario para mi criterio tiene que ir consolidarse pero conforme vaya desarrollándose las alternativas para que el estudiante no tenga que desplazarse viene a compensarse ya no sería probablemente necesario porque yo soy de criterio que el estudiante visita demasiado el centro universitario tienen que venir a dejar una tarea eso ya no se da en educación a distancia tienen que ver los exámenes tenemos que en San José tenemos que alquilar más de 200 aulas para aplicar exámenes eso ya no se da en educación a distancia hay formas de evaluar y eso es lo que estamos planteando lógicamente es un proceso gradual jamás podemos dar un paso si eso viene a ser a excluir a alguien porque no sabe usar una computadora porque no la tiene no los centros universitarios van a tener los equipos suficientes para poder enseñarle a la gente que no sabe usar una computadora la gente del centro va a tener la posibilidad de enseñarle a la gente que no sabe usar una computadora los laboratorios van a estar abiertos mañana, tarde y noche para que la gente venga y aprenda a usar una computadora porque nada más nosotros tenemos que la responsabilidad de que la gente que va a ir a salir a buscar mercado laboral tiene que ir con la formación adecuada porque no le van a decir venga escriba mentiza o en papel ya seis minutos ya no es un poco complicado bueno sigo con usted don Celso voy a sintetizar rápidamente para poder utilizar los seis minutos bueno tenemos esa apertura portuaria el asunto es que obviamente el presidente electo y el gobierno actual van a tener que ponerse de acuerdo en realidad de manera conjunta que es lo que se va a hacer como bien le digo es yo le hablo como desde la universidad porque la universidad tiene que defender la autonomía universitaria y no puede comprometerse con uno ni otra cosa sino brindar todo su conocimiento y generación de conocimiento para que las políticas que vayan a definir tanto económicas modelo de desarrollo sociales de bienestar etcétera sean siempre en beneficio del bien común y de no de unos pocos entonces desde ¿cuáles son los tres compromisos que usted hace? bueno desde mi punto de vista se deben analizar estudiar con detenimiento y con la rigurosidad académica que eso exige de una universidad que le hace honor a esa condición ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esta apertura portuaria? ¿qué sectores? cuando quiero decir esto voy a explicarme ¿qué sectores de la población de Limón se van a favorecer precisamente con esta apertura portuaria? y si eso contribuye a reducir el desempleo porque puede incrementar la riqueza pero usted sabe que hoy la riqueza en el país se incrementa pero está mal distribuida entonces el asunto es si realmente esa apertura va a reducir el desempleo y por lo tanto hay una mejor distribución de la riqueza de ese desarrollo de proyecto o la apertura portuaria en esos casos entonces la UNED está obligada por su condición de universidad estatal y en el caso de Siquirres y Limón a ofrecer aquellos programas formales o de educación no formal como los técnicos para brindar y apoyar el desarrollo de ciertas capacidades o ciertas capacidades y habilidades para que estas personas puedan incorporarse en esa nueva apertura en el otro caso es bueno ¿qué otras poblaciones no se ven favorecidas? porque usted sabe que el asunto no es tan fácil ¿verdad? habrán poblaciones que no se ven favorecidas bueno ¿qué opciones? porque no se trata de favorecer a unos pocos sino que se trata de favorecer hasta donde podamos a la mayoría de las personas y esto lo digo porque el desempleo en Limón es muy alto y el problema social que tiene es preocupante si nosotros lo vemos por las noticias ¿verdad? el ignorarlo es un pecado mortal ¿verdad? el máximo para las universidades que tenemos una sede en esta provincia como no solo la UNED sino también la Universidad de Costa Rica entonces deben articularse muchas acciones entre la UNED y la Universidad de Costa Rica porque para esta servidora el sistema universitario es un único solo estatal y tiene que visualizarse de esa manera es mucho lo que invierte el país en educación universitaria y por lo tanto debemos demostrar ser más efectivos para resolver los problemas que requiere la sociedad en ese sentido entonces con las poblaciones que no se ven tan favorecidas bueno hay que analizar y profundizar cuáles son las riquezas las potencialidades que ofrece la provincia de Limón su gran diversidad que permita impulsar la oferta de una que se yo programas ya sea técnicos o formales donde se explote por usar una palabra esa riqueza que ofrece la provincia de Limón si aquí se ha hablado de la banca la banca le llaman para el desarrollo bueno ahí está en discusión pero para mí con banca para el desarrollo o sin banca para el desarrollo yo creo más en lo que yo conozco como economía solidaria ¿qué es la economía solidaria? es un modelo que se fundamenta más en promover el esfuerzo comunitario no sólo para beneficio individual sino para beneficio comunal son proyectos de economía solidaria que permiten que la comunidad o los grupos comunales se valoren sus potencialidades y estamos trabajando por todo un esfuerzo así como cuando hay en ciertas partes dicen bueno aquí hay una seguridad comunal ¿verdad? bueno eso también ¿cuál es el beneficio de estos modelos de economía solidaria? además de que no es individual sino que es un esfuerzo comunitario es que fomenta también la solidaridad y fomenta un compromiso entre entre las personas que para mí la persona es lo más importante detrás de cualquier máquina lo que hay es una persona eso es lo que Costa Rica necesita rescatar y en ese sentido pues creo que hay que desarrollar ciertas habilidades y ciertas capacidades que hoy le llaman emprendedurismo pero yo le llamo de autogestión que genere precisamente autoempleo para que ellas puedan encadenarse quizá a otras posibilidades de desarrollo económico en otras palabras para finalizar porque ya me dijeron que me quedaba menos de un minuto independientemente de ese labrado de tres opciones la UNED tiene un compromiso por ser una institución estatal de que ayudarle a Limón a resolver sus problemas de desempleo y de que tiene una incidencia directa sobre los problemas sociales que hoy están experimentando listo ahora los las personas candidatas van a hacer el cierre entonces le damos la palabra otra vez doña Malen doña Rosa y don Luis Guillermo bueno a mí me pone un poco nerviosa cuando desde atrás me están haciendo uno, dos, dos bueno pero bueno de eso se trata o sea que me avisan el tiempo primero que nada un agradecimiento muy fraternal de corazón esta persona que ustedes ven acá agradece que le hayan tenido la paciencia y la tolerancia para escucharla amo esta institución la llevo en mi sangre con ella me desarrollé llegué conozco la política conozco la misión social de la UNED y quiero simplemente que se mantenga y defenderla para que no coja el rumbo que considero que eventualmente se puede dar por eso es que me estoy postulando mi salario con la UNED si quedo electa es cero porque yo ya coticé para una pensión que no me interesa me quedo con esa pensión así que no me interesa ni mejorar el salario ni nada sino lo que quiero es contribuir al fortalecimiento de esta universidad para que vuelva y no pierda el rumbo por la cual fue criada mi compromiso es con ustedes para que todas todos los estudiantes tengan espacios y se identifiquen y se sientan orgullosos de pertenecer a la universidad no una universidad que se ni sienta todo lo contrario es una universidad que va a ser valorada por su efectividad con otros ojos desde afuera si realmente está contribuyendo a resolver los problemas de demanda y de trabajo social que tienen yo quede o no quede me siento sumamente agradecida porque con estas participaciones y conversaciones que tengo con todos ustedes contribuyo soy educadora de vocación a que comprendan por qué estoy en este proceso muchísimas gracias bueno muchas gracias a todos por la paciencia que nos han tenido es una ilusión participar en estas campañas es la primera y espero que no sea la última o espero que sea la última porque cuando ya esté en la rectoría no vamos a hablar de lo que en el futuro se va a dar vamos a actuar ya no vamos a hablar de lo que en el futuro para dentro de ocho años vamos a tener para los chicos sino lo que ya tenemos no vamos a hablar de que ya les vamos a entregar una tablet sino que la van a tener en las manos ¿por qué? es muy difícil bien lo de ser no mejor me abstengo de hablar de Richard Hall y de la teoría del poder pero sí les voy a decir una cosa compañeros el cambio es necesario cuando en nuestras vidas por años participamos en un mismo proceso cuando por años hemos sido parte de la administración doce años cinco años rectores y no hemos podido concretar lo que ya debería estar hecho a veces necesitaría un cambio yo sé que puede molestar mis palabras y para los que sean parte de la administración vean muy pertinente que compañeros que tienen rangos de jefaturas anden identificados y que eso no tenga influencia en sus subalternos una gente que conocen para mí eso no para mí eso no va no es transparente pero existe el debido proceso artículo 120 de nuestro reglamento electoral que dice cómo se arreglan las cosas entonces muchachos vamos adelante creamos en la UNED la UNED tiene mucho potencial tenemos muchas carreras acreditadas y tenemos que fortalecer eso esa fortaleza perdónenme redundar porque si estamos acreditados es a nivel nacional muchas gracias buenas tardes no buenos días y esperemos que nos veamos a futuro muchísimas gracias por su paciencia y su bondad de poder estar aquí creo que hoy es un día una oportunidad que tienen ustedes y tenemos nosotros también lógicamente para poder conocernos y lo más importante de eso es que nos permitan plantear el camino que ha tenido la UNED en el país un camino de una universidad donde ya hemos tenido más de 36 mil graduados y esas personas que salen son testimonios fieles de lo que nosotros queremos y esos testimonios los estamos incorporando en todos nuestros planes porque sabemos la necesidad que tenemos de que la universidad sea una universidad inclusiva una universidad que en este momento tiene una población del 67% de mujeres y tenemos de ellos becados casi el 35% una universidad que necesita también actualizarse y para eso logramos establecer y conseguir cerca de bueno cerca de 26 mil millones de colones para poder modernizar la institución y son esos los planes que estamos planteando ahora por eso lo que yo les pido y lo hago con todo respeto y cariño es que en estos años que hemos podido estar sembrando nos permitan cosechar las bases se están quedando para una institución sólida una institución diferente una institución nueva y esa solidez que la que venimos sembrando es la que nos va a permitir a nosotros darle el fruto pero un fruto que no solo lo van a recibir ustedes si lo quieren sino también sería para las personas que vienen dentro de ustedes sus hijos sus hijas que ni siquiera han nacido pero que queremos que tengan una UNED inclusiva y una UNED que les satisfaga sus necesidades principalmente muchísimas gracias que Dios les bendiga y no olviden empadronarse gracias bueno para el tribunal electoral universitario es un gusto haber estado acá con ustedes les indicamos que los estudiantes tienen dos vías para empadronarse cumpliendo los requisitos les recuerdo que los requisitos son 24 créditos aprobados estar matriculado en el periodo en que se va a llevar a cabo la elección la elección es el 20 de junio por lo tanto pueden estar matriculados semestralmente en el primer semestre para los cursos semestrales o en el segundo cuatrimestre de 2014 para los cursos cuatrimestrales pero para ello es bueno si ya ustedes cumplen con estos requisitos y para poder votar deben empadronarse hay un cuaderno de empadronamiento en físico aquí en el centro universitario Ginette es la persona la delegada del tribunal acá en el centro y ella es la que tiene en su custodia ese cuaderno para poderlos empadronar físicamente verdad si alguno tiene la opción de hacerlo también por la web dentro del vínculo que hay del tribunal ahí también ustedes tienen la posibilidad de hacerlo vía internet verdad entonces les insto a que si ya tienen los requisitos puedan empadronarse y así tener esa posibilidad que como derecho ciudadano les asiste verdad y también porque ustedes son las personas que tienen en sus manos el poder elegir a alguno de estos de estas personas candidatas que dirigirá la universidad por los próximos cinco años igual también a los funcionarios verdad que como funcionarios públicos no solamente tenemos el derecho sino que también es nuestra obligación y nuestra responsabilidad escoger a estas personas a alguna de estas personas para rector o rectora les agradezco mucho y ahora Ginette les va a dar la despedida nuevamente agradecerles por el haber venido hoy domingo a este ratito compartir esperemos que les haya sido de provecho si tienen alguna otra duda en la página del tribunal están los programas de cada uno de los candidatos y les rogamos que no se vayan les vamos a dar un pequeño refrigerio por habernos acompañado y agradeciéndoles buenas tardes gracias 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 Gracias.